En el mes de noviembre se correrá la Vuelta al Porvenir en Bicicleta, donde el barranqueño Johan Cruz hará parte. Trabajos que hace el ciclista desde hace un año. Este año ha sido una preparación totalmente diferente a la cual fue el año anterior. Este año ha habido una intensidad muy fuerte aquí en Boyacá. Los entrenamientos son otro nivel a como preparaba en Barranca Bermeja. Johan Cruz nos hace un recuento del recorrido que tendrá esta carrera ciclística. Pues hace poco estuve en la clásica Guatul y ahí pude conocer un poco cómo es el clima, un poco el terreno que es más que todo llano, pero también tiene ascenso y pude reconocer la contrarreloj que será una etapa antes de culminar la carrera. Perseverar y nunca rendirse y el acompañamiento de su padre ha sido fundamental para que el barranqueño hoy represente a la ciudad y el departamento. La Vuelta al Porvenir es una carrera ciclística juvenil. Pensaron a Rafael Montiel.